Descansa en paz, Chimuelo. Ave María, Señor Jesús, lleva el Chimuelo a un ataúd. Ave María, Don Cristo, lleva el Chimuelo a su lugar. Chimuelo, más que mascota, fuiste un gran hermano. Ahora es el momento más triste de la jornada, sin duda. Descansa en paz, Chimuelo. ¡Ay, no, pero, pero! ¡Tú estás, tú estás, tú estás, tú estás!